bueno gente pues nada pues como estáis viendo pues hoy hemos empezado este nuevo proyecto que es como estáis viendo pues son como esta especie de logo y tente que sirve para hacer pues esta grúa que estáis viendo o sea que esto es un kit ya se puede hacer pues 32 cosas por ejemplo lo de arriba es como especie como de helicóptero lo que está al lado y hasta aquí como especie como de robot y luego aquí pues como otra especie de robot se hace como una grúa y luego aquí lleva una tarjeta parecida al arduino que os enseñé una vez cuando estuve haciendo la formación esta entonces yo me acuerdo de cuando yo hacía mis cosas de tinte que me hice tres barcos y luego de lego me hice un garaje con coches incluidos y como digo pues esto hemos empezado hemos empezado hoy y luego lo que incluye este kit de montaje pues son como aquí hay un cable usb un destornillador esto creo que es para quitar las piezas que hay unos tornillos aquí los unos cables luego aquí hay una esto también como una especie como de como de recibidor porque esto que pasa como dos ojos esto también lo di en la formación esto que estuve que estuve dando aquí en Baracaldo lo de domótica y luego aquí hay varias piezas también entonces hoy pues así como de como de aprendizaje pues hemos intentado hacer yo por lo menos pues he hecho como esta especie como de bueno primero he dicho bueno esto parece como un perro así chiquitito y luego pues a unos compañeros un compañero ha hecho una bicicleta de estas de carreras con el manillar así es como con cuernos y luego otra compañera ha hecho un dron y luego una compañera que que tenía tenía que tenía al lado mío me decía bueno esto como yo no entiendo mucho me ayuda si no y claro y me decía bueno esto como esto para que sirve y esto para que sirve y digo bueno estuve cogiendo piezas y voy montando y al final pues ha hecho una especie como de rueda con brazos y así y luego otra compañera pues ha hecho también como una especie como de drone y nada pues esto hemos empezado a hacer hoy y ya cómo vamos pues regresando durante estos días bueno pues ha gustado este día y salió y darle a like y suscribiros a mi canal, a la campanita y a mi tonto te explique cada vez que os sigo un vídeo y nos vemos en el siguiente Agul